La modernidad de la zona sur de Tamaulipas se ve opacada con la presencia de animales que deambulan en la vía pública, además de que entorpecen el tráfico vehicular. Los semovientes recorren libremente las calles, convirtiéndose en un peligro para el automovilista. Por este motivo, la autoridad hace un llamado a los propietarios para que cuiden sus animales y eviten traerlos en zonas urbanas. Lo que sí es importante es que hay unas leyes para animales domésticos, para animales de este tipo, para que nos marca que los responsables, los propietarios son los responsables del cuidado y organización de estos animales. Organización habla en el sentido de que deben de saber dónde están, dónde comen y dónde duermen. Con frecuencia, se observan los animales que permanecen en zonas habitacionales, siendo evidente la inconsciencia de los dueños que les permiten alimentarse de lo que se encuentren a su paso. Este es un problema que se vive todos los días con los semovientes que deambulan en la vía pública y los propietarios brillan por su ausencia. De acuerdo al bando de policía y buen gobierno, Tránsito y Seguridad Pública tienen la facultad de trasladar a estos animales y posteriormente aplicar una multa a los propietarios. Por tal motivo, hacen un llamado a la población para que lo denuncie, ya que se trata de un grave peligro al que se expone, tanto a transeúntes como a los automovilistas, al ser latente el riesgo de que provoquen un accidente, o sea alguno de estos animales, el que resulte atropellado, quedando abandonados en la vía pública. Telediario, Reynaldo Gutiérrez.